¡Alguien, alguien, alguien! ¡Adiós! 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 Vamos, Holguais, también le damos un lindo abrazo para aquí, Fernando, para Christopher Kawaya. Vamos, Millo, nos manda saludos. ...del conjunto nacional que no se le va a seguir. Iba a pegar Martínez, vio el disparo. ¡Ooooh! Travesaño. Travesaño, saca el disparo. ¡Egutado! ¡Más de piso! ...el carnetas... ...el excelente Mirájota con qué equipo ya debisitar. ¡Efectivamente! Cuando el árbitro marca tarjeta amarilla para el conjunto de nacionales... Espera la orden. Atención, se toma su tiempo, viene el disparo. ¡Oooool! ¡Gooooool! ¡Gol del millo, con del millo, con del millo! Señoras y señores, por la vía del penal, José Carlos Martínez marca el primero para el conjunto de la Banda Roja. Servas, acá se viene con Vaca, valorazo por el sector zurdo. Vía Martínez, visto bien, bien posicionado, con control direccionado, va subiendo Martínez. Dentro de la vía, va a meter en el centro, lo busca, carneta, se disparó. ¡Oooool! ...se va a tomar ese tercer conjunto de nacionales. Viene el disparo largo arriba, sale claros, con golpe de puños. El balón se dispara para adelante. Lutado, va subiendo, aquí está Javier Úceda. Demina esa pelota, ahora si sirve, la pelota para Lutado. Viene el segundo, viene el segundo, viene el centro. ¡Oooool! Quiero para sacar un disparo. ¡Oooool! Efectivamente, Vladi, mis amigos, hay balón que le corresponde al conjunto. Dentro a su del punto. Si miren que se viene García, cuidado, quiero el descuento. ¡Diparooool! En dos tiempos claros. En dos tiempos claros, mis amigos. Recibe ahora con Lucho Rivas. Aguante, les pregunto a José Carlos Martínez. ¡Oooool, señor! Estas, de las clasificatorias. Ocho goles. Ocho goles. ¡Capo! Ahí está. Y hablado de goles, casi se viene el segundo de la banda roja. Un abrazo para cada uno de ellos. Muchísimas gracias, mis amigos. Un abrazo fuerte para Baisa Comunicación Digital. Se viene Nacional Potosí. ¡El disparo! Y el leo claros, eh. La última del compromiso, mis amigos. Se viene por el costado izquierdo. Pelota, va a dar entre líneas. Va a sacar el disparo. Aquí está Uce, dame el disparo. ¡Oooool! Cruzado. Intenta salir de inmediato. Atención, mis amigos. La puesta para el cuadro de Nacional Potosí, mis amigos. Ahí pelota que le confunde al conjunto de Nacional. Venía al centro a las manos de Leo Claros. El conjunto de World Ready la entrega. Viene otra vez para el conjunto Millonario. Dominado esa pelota Martínez. Va a sacar el disparo. ¡Oooool! Bien Pacheco en dos tiempos. Medina, Medina. ¿Cómo aguantar la pelota? Para adelante. Bien. Acá se viene Espinosa. Va para el gol. Aquí viene el balón por ahí. El disparo de Martínez. Arriba. Y la psicológica más moderna de Sudamérica no tiene la pelota. Espinosa de Bolivia. Cuando se le van a ser cuidado. Acá está avance. Atención. Ven, busquen el descuento. ¡Oooool! Gol de Nacional Potosí, señoras y señores. Gol de Nacional Potosí. Manos en jarra. Da la orden del árbitro. Acá se viene Martínez. Arriba el servicio. Sale el arquero. Golpe de cabeza. Queda para el bicho. ¡Oooool! ¡Gol! 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 ¡Gol del Millo! 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 ¡Gol del Millonario! Señoras y señores. Tuvo que aparecer Sebastián Claure. Recibió esa pelota en el área grande. El balón por el medio sector. Lo tiene abierto para el sector derecho. Conjunto de la Banda Roja dentro del área. Espera Viruez dentro del área. Va a dar un penal. ¡Penal! 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 ¡Penal!